¡Largaron el premio Plen y Halo! Sale a solo delantero el 4, saca pequeña ventaja sobre el 5, abierta se viene desempeñando el 9, más abierta corre el 10. Recorren los primeros metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 10. Destirando un cuerpo de ventaja sobre el 14, a cuerpo inmediato viene haciendo el 9. A dos cuerpos se viene desempeñando el 11, al pescueso lo viene haciendo el 13, a medio cuerpo por dentro viene avanzando el 4, frente a la señal de los 1000 metros. Y hay lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierta pasa a comandar el 14, saca un cuerpo de ventaja sobre el 10. A cuatro cuerpos se viene desempeñando el 9, más abierta viene avanzando el 5, en línea con el 11. Por dentro carga el 4, más abierta el 13, las competidoras dejan atrás la señal de los 700, parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, 14 como puntera enseña el camino, acciona con ventaja sobre el 10, que insiste, no encuentra paso el 4, más abierta el 9, desde el fondo el 13, más abierta viene cargando el número 12. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, siempre hay 14 como puntera, enseña el camino, acciona con tres cuerpos de ventaja sobre el 12, que va resueltamente en busca de la vanguardia por dentro carga el 4, desde el fondo el 11. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, 14 a rigor del látigo, cuerpo de ventaja sobre el 12, que insiste en el final. 50 metros finales, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, domina el 12, saca ventaja sobre el 14, tercero el 11, y cruzaron el disco.